En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, las empresas necesitan soluciones innovadoras para poder dar una respuesta eficiente a las necesidades del mercado, en especial el del rodamiento. En este sentido, la innovación industrial es clave para poder generar nuevas tecnologías que potencien las capacidades de fabricación y conceptualización de nuevos productos. En definitiva, se trata de contar con herramientas útiles que permitan optimizar la fabricación, incorporando controles de calidad más precisos, recopilando mayor información de proceso que se utiliza como un activo clave para la toma de decisiones en tiempo real de manera automática. Así es como surge la colaboración entre Tecnalia y Fersa, una colaboración basada en la innovación y la inteligencia artificial. Para llevarla a cabo, Tecnalia desarrolla una herramienta de gestión de datos que integra modelos de simulación de una línea de fabricación de rodamientos y la inteligencia artificial para el control de proceso. Esta aplicación de tecnología avanzada permite predecir en tiempo real desviaciones en el proceso de fabricación y sugiere cambios en los parámetros de control clave para corregir en cabecera de línea dichas desviaciones. De esta manera, disponemos de los parámetros óptimos de todas nuestras máquinas al momento, lo que nos permite anticipar acciones correctoras y ajustar el proceso productivo de manera eficiente, evitando los retrabajos o la chatarra de aquellas piezas que no cumplen la tolerancia que asegura la durabilidad de nuestros rodamientos. Se trata de una innovadora solución tecnológica que mejora la eficiencia operativa de los procesos de producción, aumenta la calidad de los productos y reduce el impacto medioambiental derivado de la fabricación. Una solución que aporta múltiples ventajas al tejido industrial, al medio ambiente y a toda la sociedad.